Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes y para el día de hoy les tengo un video súper especial que yo sé que a ustedes les va a gustar. Amigos, quiero compartir con ustedes cómo yo abordo las voces porque hay una fórmula, hay un par de plugins que si tú los juntas pueden hacer que tu mezcla la voz sobre todo se sienta bien presente, se sienta controlada, se sienta con carácter. Es una mezcla que no falla y no necesitas tener tal plugin de tal compañía, no, no. Aquí vamos a escuchar la voz, aquí está la voz en contexto con el piano sin absolutamente ningún proceso, ¿vale? Ahí va. Y bueno, entonces, estamos viendo lo primero que la interpretación de la voz está bien y lo único que yo hice fue colocar este autotune access, pero no estoy haciendo casi que nada, simplemente está allí como para ajustar. Le coloqué obviamente la tonalidad, está en la menor la canción, pero miren que aquí la velocidad de retorno está súper lenta y le coloqué la perilla esta de humanize, o sea, como hacerlo más humano el efecto, en lo máximo. Entonces, si lo ponemos, miren cómo suena. Lo segundo, y aquí es donde comienza la magia. Lo primero, amigos, es un 1176. Yo estoy seguro que tú en tu casa tienes un 1176. Todos tenemos un 1176. Y el que yo tengo aquí es el de Universal Audio. Tú puedes tener el de Waves, puedes tener, por ejemplo, Plugin Alayas tiene uno. Está el violeta, el purple, ese es un 1176. ¿Y cómo seteo yo este 1176? ¿Cómo lo setea CLA? Hay gente que dice que no, que tal, que tú, que yo, que va. Todo el mundo lo setea como CLA, Freeze, Load, Algae. El input está en 30, el output en 18, el ataque más o menos lento y el release súper rápido. Recuerden que este compresor funciona como al revés. El release está como si estuviera lento, por ejemplo. O sea, el ataque rápido está aquí en 7 y el release rápido en 7 también. Y si lo pones en 1 es que está lento. Y el ratio lo colocamos 4 a 1. Entonces vamos a escuchar sim y luego con... Y va a ver bastante compresión. Este mal le da una vida increíble a la voz. Luego colocamos un limitador. El ataque, más o menos, el ataque lento. Luego, si tienes la posibilidad de setear el release y el ataque en tu limitador, te lo recomiendo que lo hagas. Por ejemplo, el ataque lento y el release rápido. Aquí en este yo lo coloqué, coloqué el release súper rápido. Y lo que voy a buscar es controlar los picos. Controlar porque muchas veces eso es lo que no permite. A veces tenemos tracks que tienen picos demasiado altos. Cero control de esos picos. Y a la hora de masterizar no podemos lograr un nivel mucho más allá de lo que podría llegar si nosotros tuviéramos en cuenta este detalle. Y esto aplica para toda la mezcla. Ya le voy a mostrar un pedazo en el coro donde se siente bastante que entra, que hay bastante dinámica. Mira, aquí está. Por ejemplo, aquí la entrada de esta. La vida llegará. El tiempo va pasando. Y ella no quiere despertar. Tiene la costumbre. Entra súper fuerte. Y lo que vamos a hacer con ese limitador es precisamente controlar eso. Escuchen para que... Y miren aquí la reducción de ganancia. Lo van a notar enseguida. La vida llegará. El tiempo va pasando. Y ella no quiere despertar. Tiene la costumbre. Se va bastante. Entonces aquí controlé esto, ¿verdad? Luego, si sientes la necesidad, puedes ecualizar. Entonces yo ecualizo un poquito con este VX Console, el NIF. Y vamos a escuchar, a ver. La vida llegará. El tiempo va pasando. Y ella no quiere despertar. Ahí está. Tiene la costumbre de soñar. Y por último, amigos míos, colocamos el... Este, el L2. Este es un óptico. Y este man, junto con el 1176 y con el limitador, suenan, hace una mezcla súper cool. Miren acá, aquí controlé el output. Ahora vamos a darle con y luego sin. La vida llegará. El tiempo va pasando. Y ella no quiere despertar. Ahora con. Tiene la costumbre de soñar. Que el amor a su vida llegará. El tiempo va pasando. Y ella no quiere despertar. Inclusive voy a colocarlo más bajito. La vida llegará. El tiempo va pasando. Y ella no quiere despertar. Y si colocamos los... La vida llegará. El tiempo va pasando. Y ella no quiere despertar. Tiene la costumbre de soñar. Que el amor a su vida llegará. Aquí puedo controlar un poquito ya la mezcla de la voz. La vida llegará. El tiempo va pasando. Y... Miren, escuchen aquí el tiene sin. Y luego el tiene con. Tiene la... Y ahora con. Tiene la costumbre de... Obviamente hay bastante compresión de este man. Tiene la costumbre... Un poquito menos. Tiene la costumbre de soñar. Tiene la costumbre de soñar. Que el amor a su vida llegará. El tiempo va pasando. El tiempo va pasando. Tiene la costumbre... Ahora sí. Tiene la costumbre... Se siente. Tiene la costumbre de soñar. Se baja por acá. Por aquí. Tiene la costumbre de soñar. Que el amor a su vida llegará. El tiempo va pasando. Y ella no quiere despertar. Tiene la costumbre de soñar. Que el amor a su vida llegará. El tiempo va pasando. Y ella no quiere despertar. Se siente el frío cuando estás. Tan cerca de aquella chica de fuego. Se siente el miedo. Ahí está. Entonces esta combinación de plugins es letal. Se la recomiendo. Y vayan ustedes probando. Cojan un 1176. Luego un limitador. Si necesita ecualización. Ecualicen. Si no. Coloquen un LA2A. O sea. Un óptico. O sea. Primero un FET. Luego un limitador. Ecualización si precisan. Y luego un óptico. Esa combinación estoy seguro. Que va a funcionar muy, muy bien. En sus tracks. Por ejemplo. Hay que ajustar los pedacitos. Como que muy fuertes. Para que el compresor. No... Como que no se sienta. Como que... Como que la voz no la empuje tanto. Es decir. Hay que poner. Hay que trabajar un poquito el tema del click gain. Aquí con este... Con este track vocal. Darle ese seguimiento. Pero si ustedes hacen. Y tienen en cuenta ese orden. Se los repito. FET. O sea OC76. Limitador. Ecualización si necesitan. Y un óptico. En este caso LA2A. Funciona súper bien. Si te gustó este video. Ya sabes. Deja tu like. Deja tu comentario. Y nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Ah. Y recuerden. Esto es algo muy personal. A lo mejor lo que ustedes están escuchando ahí en su casa. No les gusta. Pero lo que yo estoy escuchando aquí. Está funcionando. Inténtenlo. Y me cuentan ahí en los comentarios. Gracias. Chao, chao.